Gente linda, gente hermosa, bienvenidos a un nuevo video del canal Un gusto, soy Konragen Parceros y parceras, les traigo hoy Videos sobre No top, sino Extremos izquierdos que usted debe usar Alguno faltará Yo sé que alguno dirá, no, pues este jugador Metí ahí sobre todo los que veo Que la gente usa, los que tienen mejores opiniones Los que yo he usado y me parecen buenísimos Pero seguramente faltará Alguno, pásense por Twitch Estamos ahí Estábamos ahorita analizando el mejor pase De temporada de la historia Y esperando que sale hoy, a ver si hoy sale Cruyff O cuando sale Cruyff Y ya para alguno le interesará hacer a Cruyff De todas formas todavía el juego está Hay gente que lo sigue jugando y mientras haya Gente que lo juegue, pues hay gente que hace SBC claramente Pásense por Instagram Instagram y TikTok que les mostré ahí Defensor de 10 millones En un pack de 94 Y entonces empezamos con Ronaldinho Gaucho Mbappé Eusebio Vinicius Ginola A ver No es que Ronaldinho sea el mejor De hecho puede ser así Yo he probado a todos estos Y empezando por Ronaldinho Ronaldinho es muy bueno Gana muchísimas veces en cuerpo Que a otros extremos a veces les cuesta Pero él gana muchas veces en cuerpo Tiene esa vaina de ser icono top del juego Entonces pues Saben que ese tipo de jugadores Como que hay que tratar de quitar el balón dos veces Son cosas como extrañas Tiene el tiro de calidad bien Tiene el cohete que le ayuda mucho Es un muy buen jugador Que se puede usar en diferentes posiciones El pase de él es excelente Así que Está muy bien Ronaldinho ahí Repito, no tiene que ser el número uno Pero pues sí está Mbappé Mbappé locura No tiene el pase de Ronaldinho Pero Sí tiene más velocidad que Ronaldinho Es igual de handicaposo de Ronaldinho El tiro de afuera No siento como el de Ronaldinho Pero dentro del área Sí es un tiro Bastante, bastante top Y es otro tipo que hay que quitarle el balón 50 veces Entonces También muy, muy bestia Mbappé lateral De extremo izquierdo Eusebio Pues lo que ya dije De extremo derecho De extremo izquierdo bien Me gusta más de extremo izquierdo Que de extremo derecho Porque Primero el central regularcito Pero de extremo izquierdo Pues tú puedes aprovechar con la pierna Buena de él Pues el tiro de calidad Tiene cohete Tiene technical Bien Es una buena elección Si va ahí Repito No necesariamente Eusebio debe estar acá Y por ejemplo Unzone tiene que estar acá No, no O sea Estos no son los cinco mejores Pero para mí Estos dos Sí están entre los Tres mejores Por lo menos Vinicius De los que he nombrado hasta ahora Vinicius es el más picante De todos El más eléctrico El que Esas skills las hace Como en 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 un espacio más cortico Y tiene una explosividad Hermano Cuando usted hace una skill Y arranca Eso arranca Como si tuviera Literal lo que tiene Un cohete en las nalgas No he probado mucho El tiro de calidad De él Sinceramente Pero bueno Un muy buen elemento Brutal por banda Está menos de 700 mil Ya no sé en cuánto está De los que he nombrado hasta ahora Sería el más barato De él Ahora Ginola Ginola ya es un estilo Muy muy diferente A todos los que acaba de nombrar Ginola es un estilo De Extremo Que puede correr Meter el cuerpo Patear desde afuera Pasar muy bien Pero no es ágil Así súper ágil No Es eléctrico Para nada Es No es tan fácil De usar Pero el que logra Usarlo bien La rompe con él De delantero De extremo O de MSO Es Un jugador muy muy completo Pero que para la banda Para ciertas personas Le falta Ese Esa electricidad Esa agilidad Ahora Lo que sí es cierto Es que Jodes a muchos laterales Con ese jugador Por eso mismo Por el biotipo Por Por esa fuerza que tiene Y Y es bastante bueno Entonces Sigue siendo Muy muy top Ahora vamos con Ribery Ribery Es algo parecido Al caso de Vinicius Solo que uno De una u otra forma Uno confía muchísimo más En el tiro de Ribery De fuera del área ¿Por qué? Porque pues el Totti Ya traía El El technical De Todos los que He nombrado Si no estoy mal Es el único que tiene Un playstyle plus De pase Que es el Ping get pass Y es pues Está bien Solo que para extremo No me No me mata Ese playstyle Pero pues igual está bien Si lo usamos de pronto En otra posición Ribery Sigue rindiendo Claramente Tiene De todos Todos los Anteriormente Nombrados Tiene el problema Del físico Porque hasta Vinicius Se ve mucho más grande Que Ribery Si Ribery Si se ve muy pequeño Y eso Y si usted le incomoda De eso Cuando lo marcan Los laterales Pues ese no es su jugador Pero Ribery Es bestia Y es barato Dembélé Lo que ya dijimos Ayer de él Tienen con él Velocidad Tienen con él Muy buen desborde Para hacer un pase De la muerte Tienen con él Un tiro desde fuera Del área Que no es súper chetado Pero me parece que está bien El tiro de él Algo handicaposo Está bien No tiene la agilidad De un Vinicius Ni un Ribery En cuanto a esa electricidad Pero es muy ágil ¿Por qué no tiene la agilidad De ellos? Pues porque Las piernas de él Se ven más largas Obviamente es más alto Pero se ven más largas Y la animación Es un poquitico Más lenta Que la de ellos Pero igual El tipo es súper ágil Es buenísimo O sea Totalmente también Recomendado Si lo quieren usar Mané Tipo de SBC barato Que tiene mucha explosión Con él Tienes un buen tiro Fuera del área Con él Con su pierna Hábil Dentro del área Igual lo hace De buena forma Cuando ya se va Del lateral Es muy muy difícil Alcanzarlo Está bien Con el cohetico Con el tiro de calidad Está bien Claramente Estos tres No es que sean Mejor que estos Bueno Dembélé puede ser Mejor que este Ahora Son Son Ya es un tipo Más parecido A Ginola Pero un poco Más ágil También que Ginola Y pues Es importante No solo que tiene Tiro de calidad Porque la mayoría De son Tiro de calidad Pero que tiene El technical Y el first touch Ese sirve para O sea Esas dos cosas sirven Para Literal cuando le haces un pase Hacer un control con R1 Y salir con un control dirigido Y el tipo Lo va a hacer De muy muy buena forma Ahora Donde le pegues Tienes mucha probabilidad De gol Y eso es lo que hace A son tan importante También Primero que no lo van a tumbar Tan fácil No es tan ágil Como muchos de los que nombramos Pero tiene más agilidad Que Ginola Y de donde le pegues Tienes probabilidad De gol con él Listo Ferran Torres Gente lo que hablábamos En los extremos derechos Es un tipo que sorprendió Totalmente No por sus stats Sus stats son muy buenas Pero la verdad Que es un tipo bueno O sea Es realmente bueno Si te sale Ferran Torres Yo no sé el precio Vamos a mirarlo Si mire donde no era Que bien Bueno si De hecho no está tan barato Para esta altura del juego Digamos como están algunos Así que si O sea Está bien El tipo es bueno Es bueno Ahora Esta sigue siendo la recomendación Falopa de la semana Esto es aparte Gente Esto ya no es como No la metan ahí en su mente Esto es para el que la tenga Y no la use de lateral Pruebe la de revulsivo Extremo de izquierdo Obvio Piense que ella no va a patear Piense que ella va a generar Para los demás Con un pase Con el E1 triángulo Con R1X Con un centro Son muy buenos los centros de ella Los desbordes de esta vieja De todos estos Ella sería la más ágil Más ágil que Vinicius de hecho De todos los que están ahí Así que No se prive de eso Pruebe a ver Usted no le rindió Y dice Le rindió y dice Bacana tu moto papi Me gustó la vaina Y aquí pues van otros Que son otras alternativas Enri ¿Por qué no podría estar para mí acá? Fácil No tiene 5 de skills ¿Sí? Y aunque 5 de skills En este FIFA No es lo más importante Para un delantero Para un extremo Sigue siendo importante Tener 5 de skills ¿Sí? Entonces Va a ganar en potencia Les digo Mucho más ágil De lo que yo esperaba De hecho Lo siento hasta un poquito Más ágil Que el mismo Ginola Tal vez Y pues tiene muy buen tiro Con él Y lo que todos ya sabemos Ham Ham puede estar acá Claramente Ya hemos hablado De Ham varias veces De delanteros De extremos De no sé qué Ya sabemos lo que hace El problema de ella Lo es siempre el físico Ahora Hay gente que todavía Tiene a Barcolá Y tiene a Lucho Díaz Y los dos Siguen vigentes En la realidad Siguen vigentes El que diga que no Uno Ya no le funciona Y lo entiendo Y está muy bien Dos Sencillamente En todo lo que hemos paqueado Pues puso a alguien Por él Y dijo Me quedo con este Pero no es que no funcione Ni Lucho Díaz Ni Barcolá ¿Qué ventaja tiene Lucho Díaz? Obviamente el tiro de calidad Que es bueno Barcolá le falta ese tiro Pero Barcolá Sigue siendo picante Y muy ágil Para su estatura Ahí ustedes pueden meter Otros más Como me nombran Swanson Alex Morgan Y seguramente faltan más Me gustaría que ustedes me digan Qué extremos usan Y pues siempre recuerden Que la mejor página de monedas Es Usevenvite Con el código CONRA 6% de descuento ¿Se les quiere? Dejen ahí su comentario Su like Su insulto Lo que quieran Pero dejen ahí Y obviamente Suscríbanse Seguen esas nalgas Adiós